El día de ayer, ya a partir de las 21 horas, empezaron los controles con la finalidad de hacer que se dé cumplimiento al toque de queda decretado por el presidente constitucional en el decreto ejecutivo 10.17. Aquí en el Cantón Girón realizamos los operativos con personal preventivo, personal de tránsito. Se realizaron los patrullajes preventivos en todos los centros de afluencia de personas de aquí del Cantón Girón, lo que son canchas, parques, por las vías principales. Y la noche de ayer no se tuvo ninguna situación que la que nosotros hayamos podido sancionar o proceder a la detención de algún ciudadano, ya que se puede decir que casi a un 100% se cumplió por parte de la ciudadanía jironense lo que es el toque de queda. Sí, unas dos personas, pero que no nos pasó a mayores en razón de que entendieron la situación por la que estamos atravesando ahora en nuestro país y se retiraron de sus domicilios. El día de hoy estamos ya haciendo los controles respectivos para lo que es la restricción vehicular, de acuerdo al último dígito de la placa. Hay que tomar en cuenta que los días lunes, miércoles, viernes y domingo solamente pueden circular los vehículos que terminan en un dígito impar. Y el resto de días los que terminan en número paro y cero. En el centro de la urbe hemos podido verificar que la ciudadanía jironense ya está haciendo conciencia de cuál es el estado en el que estamos atravesando ahora en el país. Y el día de hoy ya solamente han abierto los locales que están autorizados a funcionar, como son tiendas de abarrotes, supermercados, farmacias. Hemos realizado los patrullajes y operativos móviles. Hasta el momento no hemos detectado ningún vehículo que no esté autorizado a circular el día de hoy. Es decir, me atrevo a decir que las recomendaciones dadas y las disposiciones dadas desde el Ministerio de Gobierno y por parte del Presidente Constitucional se están acatando. Ahora en este momento nos encontramos realizando un operativo fijo de control aquí en lo que es la vía San Fernando, pasando al peaje. Hasta el momento hemos detectado un vehículo que ha estado infringiendo esta restricción. En este caso existe una multa de 200 dólares americanos y una reducción de 9 puntos en la licencia de conducir al ciudadano que se encuentra infringiendo. Ahora hay una diferencia con el toque de queda, porque en el toque de queda nosotros estamos de igual manera en la obligación de proceder ya sea a la detención o a su vez hacer el parte policial correspondiente, en el cual se evidencia que el ciudadano está infringiendo el toque de queda y estos ciudadanos serán sancionados o serán procesados por el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que indica que es el incumplimiento a decisiones legítimas por parte de la autoridad competente, con una pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión. Mientras estas medidas se mantengan por parte del gobierno, pues los controles que nosotros estamos realizando acá en el cantón se realizarán de la misma manera. Simplemente el llamado a la ciudadanía, que sigamos cumpliendo estas normas, estos dictámenes que se nos han dado. Lo que nosotros queremos como instituciones encargadas de precautelar la seguridad es justamente evitar que en nuestro cantón exista algún tipo de contagio del COVID-19. Es lo que nosotros no queremos. A partir de las 21 horas no puede estar abierto ninguna institución, ningún local comercial. Se restringe la libre circulación de todos los vehículos, independientemente sean pares o impares, se restringe todo y evitemos ser sancionados. www.achiras.net.es El portal de Girón